Walt Rubinsky debutaría en la mítica Arena Coliseo el 28 de junio de 1946, enfrentándose a Bobby Bonales. Tuvo una gran aceptación por el público coliseíno, por lo que decidió establecerse en México. Su fama en la lucha libre fue tal que se convirtió en superestrella de este deporte. Formó con la Tonina Jackson la pareja infernal y se enfrentó a leyendas tales como el santo, al cual nunca nadie pensó que vencería, y a quien según el Centro de Documentación e Investigación Judío de México, en alguna ocasión el león lituano masacró, en una lucha mano a mano. Tampoco nadie imaginaría que él alternaría en varias películas con el santo.